No sé dónde voy a terminar, no sé cuándo empecé El café caliente pero no tan caliente como lo que hay entre tú y el cielo Últimamente no me deja el insomnio como el pensar como llamarte por las noches y contigo romper el hielo Mis celos son como mis células, saco rap para ti que me estás escuchando, no estoy en tela de juicio con mi mandíbula Aquí esas rameras son carnívoras, mientras nos deslizamos por un mundo de víboras Tengo mis ahorros bajo mi colchón, mi almohada tiene más pensamientos, sueños, ropas que algodón Mi reproductor solo se sabe mi canción y no me hables de hip hop si lo tuyo es ser groupie de algún cabrón Mi don, quise saber cómo regarla, cómo hacer un porro pero no cómo vivir sin besarla Nunca tuve alas ni pude esquivar balas, solo era para follar pero terminé amándola Empaqué mis calcetines y un par de calzoncillos, traté de buscar plata pero están vacíos mis bolsillos Cada quien a lo suyo, yo a lo mío, leche con ofuelas, con un poco de rap en mis oídos Son sorbos de café No sé dónde voy a terminar, no sé cuándo empecé Sorbos de café No sé dónde voy a terminar, si no sé cuándo empecé Cuando empecé Buenos días El frío está en su apogeo, yo rimando lo que creo y eso es porque lo veo Hay que hacer el desayuno, después hay que hacer aseo Es domingo pero no de putas, un micrófono marco y un estudio casero Lo conforman, trato de conseguirlo todo como Norman Soy un fan de mí mismo en esas gradas, sigue creyendo en cuentos de hadas Quizás se hagan realidad o cuando despiertes no habrá nada Bajo en la siguiente parada, pobre es el pasaje, mami no pierdas tu lineaje Mi mirada es profunda de alto voltaje, es lo que nace desde aquí Súbala y lugares al coraje A 300 pasos de mi casa, yo no al infinito ¿Cómo será su pago en efectivo, tarjeta de crédito? Quizás con su vida, tiene que haber una entrada para que exista una salida ¿Entiendes? Camino pensando en lo más inimaginable para la gente Solo soy otro ente de frente contra la corriente Tratando de ser feliz en el presente, de mantenerte sonriente ETC, página siguiente ETC, página siguiente Segunda de anticinco ¿Hay chuguras salida? El que vive en el presente es el futuro